Bueno gente, antes que arranca el video, les quería agradecer por el apoyo que tuvo el servidor el día de ayer en el show de Kidmap. Tuvimos unos cuantos problemas que obviamente ya pudimos solucionar algunos y seguimos con algunos que estamos, nada, terminando de resolver qué es lo que está pasando, porque a veces se laguea, porque a veces se crashea, pero son detalles mínimos, tengan en cuenta que es la primera vez que este servidor abre, en sí la jugabilidad está bien y no hay para nada de bugs, así que nada, ahora los dejo con el siguiente clip. Como pueden ver, ya estamos adentro del HCF, que ahora les quiero proceder más a mostrar cómo son las crates y los kits y cómo hice la jugabilidad de HCF en sí. Pero antes de empezar, quiero que sepan que cuando están viendo este video el domingo a las 3 p.m. CT, 5 p.m. en Argentina, va a estar haciendo el show de HCF, donde vamos a hacer eventos por rangos, kegals, etc. Así que no se olviden de pasarse, yo voy a estar en directo en mi canal de Twitch, que va a estar en la descripción, y métanse al Discord para saber todos los detalles, que también está en la descripción, y obviamente vengan a jugar. Ahora sí, voy a proceder a mostrarles todas las crates. Como pueden ver, hay varias, pero están divididas de una manera bastante clave a mi parte. En la crate Ash, que es de las más malas, se pueden ver que son materiales para pasiones, perlas, etc. Aunque igualmente tienen acceso al kit starter, que tiene todo lo que les estoy mostrando. Después está la crate Flame, que da minerales, perlas, dipstrider, manzanas y vidas. Después está la magma, que ya les da un set protección 2 sin justamente chance, otras case, un montón de cosas que les sirve. Y después ya vienen las crates buenas, por así decirlo, que es la Spring, que esta ya te da madura protección 2 con custom chance. Tenés posibilidades de ganar rangos y máscaras, junto con unos partner items y un libro de todos los custom chance. Después viene la ability, que trae, obviamente, ability item. Y mi crate, que mi crate les da una full protección 2 con algunos de los mejores custom chance, como Type Master 1 y Kraplen 1. Pero, por ejemplo, no tiene Invis. Acá se pueden ganar otras 3 case, 32 perlas stackeadas y más partner. Después viene la loot box, que esta da todos los sets con custom chance. La probabilidad es que te toquen G-Kits de estos libros, que le han clic derecho y les aplica un kit. Obviamente, una Yarnes 2, un arco, más loot box y manzanitas. Y después viene la Kot Krati, que en la Kot Krati se pueden ganar hasta dos partes protección 3, que son las botas y el casco. Obviamente, con todos los custom chance de la mayoría de las clases. Va a ganar 6 máscaras, 6 loot box, un arco Power 6 o una Yarnes 3. Por último, le quería mostrar la crate de la purga. Ok, que esta crate está súper rota. La única manera de conseguirla es ganando la purga. Creemos que toca 3 loot box, 6 case, 6 case, una mystery box, un perfijo por 14 días, unas partículas por 14 días y el G-Kit por 14 días. Y así son básicamente como quedaron los kits. Están todos estos kits, que son protección 2 con custom chance básicos. El Brewer, el Builder, obviamente el Miner. También sepan que durante el Show Timer, el kit Miner va a estar gratis, solamente durante el Show Timer junto con el Builder. Y obviamente después está el Kit King, que es protección 2 con de los mejores custom chance, que es el kit para el rango más caro. Y después está el Treasure Kit, que es como el kit Spring de antes de Holly, que tiene algunos partners de ítems, etc. Protección 2 con los mejores custom chance. Y así es básicamente como. Por último, que aclarar, en el Show todo va a ser que ya van a tener kits gratis. Les recomiendo que vengan y voy a dejar este video por acá, porque ya va a empezar el Show y me voy a poner a grabar videos de HSF como en los viejos tiempos que tanto me piden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!